Muy buenas gente, aquí Malcabinic, me encuentro con Adri, ¿qué tal tío? ¿Cómo vas? Muy buenas. Y es que Adri ha encontrado en un YouTube Random, me parece que está en inglés, no sé cómo es la movida, ha encontrado cómo hallar a Graham, el vendedor ambulante del Supermutante, que vende muchos planos interesantes, aparte de otras cosas, ha encontrado una manera de hallarlo fácil. Vamos a intentar demostrar cómo, intentaré hacer los mínimos cortes posibles, pero si se alarga un poco sí que haré cortes. Y como veis, me encuentro entrando a Fallout 76, a ver si esto quiere funcionar, sí. Ok, entonces, bueno Adri, ante todo gracias por la mano tío. Nada, nada, encantado, encantado. Pues ya hemos hecho un par de testeos y a la primera tío, a la puta primera. Mira, precisamente estaba en el escritorio para hacer que se refresque el Fallout First. De hecho, ya lo he puesto en el título del vídeo, que esto sin Fallout First no se puede hacer o sin que un amigo tenga Fallout First. Entonces, creamos un mundo nuevo de Fallout, o sea, un mundo privado nuevo. Y le damos, tiene que poner mundo de construcción ahí abajo a la derecha y que ponga mundo de construcción, porque nada más arranca el mundo, Graham debería tomar un camino desde Monoga, desde la central de Monoga, debería tomar un camino en concreto. Ahora miraremos cuáles son. Y sería muy fácil de encontrar con Fallout First a día de hoy. Recordemos a mediados de mayo de 2024. Ahora, mundo encontrado, ok. Y veamos si lo encontramos a la primera, porque ya sería la puta polla. O sea, sería muy cómodo de hacer todo esto. Si no, hay que ver... Luego Adri también se... Me imagino que tendrá un momento para... Eso, me imagino que tendrás ahora un momento para explicarme lo de las rutas. Sí, 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 ahora te lo explico. Sí, 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 sí. Ahora me estoy uniendo. Y ya lo explicamos y todo. Entonces, en resumen, nos creamos un mundo nuevo. Ponemos la tiendita, espera que salga de aquí. Ponemos la tiendita en este lugar en concreto. Mirad, está marcando. Aquí, aquí está la central eléctrica de Monoga. Y vamos para la calle. Ahí está Adri. Yo me voy por el camino de la derecha. Mira, este es uno de los caminos que agarra. De la derecha por donde se ha ido. Puede ir hacia abajo, cuesta abajo o a la izquierda. Y tienes que seguir la carretera. Sigues la carretera por ahí, ok. Pues yo voy a ir cuesta abajo. Vale, yo voy ahora hacia aquí. De normal, sí vas a ver al Brahman mucho antes que a él. Claro, claro. El Brahman es lo que... Lo que destaca. Puede estar muy lejos del sitio. En principio no. En principio no. Pero... Vale, ya lo he encontrado. ¿Ya lo habéis encontrado? Sí. Es impresionante este método. Si veis por donde he ido yo, a veces también está. O sea, paseáis un poquito. Y si no, salís al escritorio. Y en un... Al escritorio de Windows y esperáis un minuto, un minuto y medio. Volvéis a entrar a Fallout. Volvéis a crear un mundo nuevo y se habrá refrescado vuestro mundo privado nuevo. Así no tenéis que andar esperando más de la cuenta. Eso lo tengo, vamos, o sea, mamadísimo ya. Espera, ¿dónde andas, tío? Me he ido recto hacia la otra calle. A ver, a ver si te encuentro, a ver si te encuentro. Espera. ¿Quién estás comprando cosillas? Sí. En la dirección que fui yo, todo recto. Siguiendo la calle. Me lo he encontrado. Mira, aquí está. Sí. Las otras veces que yo probé estaba para abajo. Esto es magia, tío. Esto es puta magia. Es totalmente aleatorio por donde puede ir. Esto es puta magia, tío. Esto es brujería. Voy a aprovechar y comprarme. Mira que lo tenemos. Esto es puta brujería, tío. Tan solo agradecértelo, Adri, por echarme una mano para este vídeo, tío. Muy amable. Y, bueno, totalmente dedicado para Adri este vídeo, tío. Totalmente dedicado para ti, Adri. O sea, eres un grande. Muah. Muah, enorme. Enorme. Cualquier información que se pueda conseguir, se comparte. Ya está. Sí, es un formato de jugar. Ven para la foto. Ven para la foto. Vamos. Nos ponemos... Aquí.